Si acuesto temprano, mañana hay que estudiar Eh, pero llamo a la amiga diciendo pa' janguear Eh, tiene un jevito ahí que la acabo de testear Eh, pero en bajita, ella no es de frontear Ella es calladita, pero pa' eso es la pérdida Yo sé Mari Mari bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa' eso es la pérdida Yo sé Mari Mari bebida, gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Pero ahora enrola y lo prende, es panita del que vende Eh, de enamarla de repente, no sé si me miente Pero sé que tiene más de veinte, lo he hecho de tequila ni lo siente Ahora da la vida diferente, buena pero le gusta un delincuente La baby llega y se siente la presión, ella ni traste y llama la atención Ey, el perrejo es su profesión, siempre puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión, ella ni traste y llama la atención Ey, el perrejo es su profesión, siempre puesta pa' la misión Ella es calladita, pero pa' eso es atrevida Yo sé marimar y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa' eso es atrevida Yo sé marimar y bebida, gozándose la vida como es Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo cinco doce pa' que se las beba Ella es calladita, no es que no se atreva Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay de eso Si es contigo, mejor Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay de eso Si es contigo, mejor Quitarte la ropa que hace calor Días de playa, noches de terror En la gaveta dejo el temor Por lo envidiosa, paz y amor Yeah, 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 yeah Tiny, tiny, ey Vamos con y va, va, va Ella es calladita, pero pa' eso es atrevida Yo sé, Mari, 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 bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa' eso es atrevida Yo sé, Mari, Mari, bebida Gozándose la vida como es Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Pero pack o algo que se anti Anhangustia Gozándose la vida como es flour Cocepción Configura Herm Ment 43 hopeless